¿Qué tal amigos? Mi nombre es Manuel Bautista, soy el instructor colaborador de técnicos automotrices tecleños, grupo TAT. En esta ocasión, vengo a invitarte para que no te pierdas la capacitación del 30 de mayo, este sábado próximo, para que puedas aprender acerca de las técnicas de diagnóstico en los sistemas de arranque en pendiente. Esto puede contribuir a lo que tú desarrollas en tu taller, así que te esperamos, pero también te deseamos muchas bendiciones, sobre todo en esta época donde todos lo necesitamos. Que Dios te bendiga, no te lo pierdas. Hasta pronto. ¡Gracias!